bueno muy buenas tardes a todos soy yo como siempre su amigo Jason con un nuevo vídeo cómo están la tarde de hoy espero que todos estén muy bien bueno en el vídeo de hoy la clase de hoy vamos a continuar con nuestro curso de iniciación en ZBrush hoy vamos a ver un tema nuevo hemos tocado y que va a ser muy importante al momento de trabajar en nuestro proyecto y va a ser las booleanos aún no hemos visto booleanos listo entonces va a ser una clase corta me voy a tratar de explicar de una manera rápida pero que se entendí listo entonces pues como siempre tenemos nuestro ZBrush abierto vamos a quitar el canvas vamos a quitar ese degradado que me parece horrible vamos a cambiar nuestro material a un basic material listo entonces vamos a colocar una esfera entonces colocamos una esfera vamos a darle editar vamos a darle en make polymesh 3d para que funcione para que funcione la booleana si no le damos aquí y agregamos otra subtool no nos va a funcionar la booleana listo entonces vamos a darle aquí en make polymesh ya vemos que es un poligrupo ya podemos trabajar sobre esto listo vamos a ir aquí a subtool vamos a darle aquí append y vamos a insertar un cilindro listo vamos a ubicarnos en el cilindro bien vamos a rotarlo 90 grados listo lo vamos a mover vamos a hacerlo más pequeño lo vamos a escalar y lo vamos a colocar acá listo muy bien vamos a quitar el polimesh el poliframe listo y ahora qué hacemos como pueden ver aquí tenemos estos iconitos ya saben esto es para qué sirven estos son los ojitos para ocultar la subtool listo entonces vamos a colocar los dos ojitos bien aquí tenemos estos iconos que son el de restar y el de unión listo entonces qué vamos a hacer vamos a ubicarnos aquí en la esfera le vamos a dar en light boolean listo y le damos a digamos en el en la subtool de abajo la del cilindro le damos a este iconito al segundo al de restar y lo que hace es generarnos este orificio este huequito sea la forma de nuestro cilindro listo como pueden ver si le damos acá nos vuelve a ver se nos vuelve a aparecer la subtool listo pero le damos aquí restamos y nos sale este circulito como el huequito bien entonces podemos activar el poliframe uy bueno un momento esto antes de continuar lo que vemos aquí es pura visualización o sea esto sólo visualización porque si quitamos acá si le damos aquí nos vuelve a ver no se nos vuelve a aparecer la subtool listo entonces tenemos que darle aquí en light boolean para poderlo ver qué pasa si ya queremos una geometría como tal con esta con esta digamos con este orificio con este detalle lo que tenemos que hacer es irnos aquí aquí a boolean le damos en make boolean mesh listo lo que hace acá es cargar nosotras subtool con este detalle no la veo es esta como pueden ver si nos vamos acá vemos que esta subtool ya tiene este detalle como lo podemos comprobar quitamos el light boolean y activamos el poliframe y como vemos nos lo hace por polygrupos listo aquí nos intenta recalcular o sea como con tris como iría como la topología como esa malla eso lo podemos arreglar antes de trabajar de lleno en esta en este objeto lo que podemos hacer es lo siguiente hacemos un Z remeser entonces digamos que vamos aquí a Geometry vamos aquí a Z remeser no lo veo no lo veo aquí a Z remeser podemos darle aquí en keep groups para que nos haga un Z remeser con estos poligrupos vamos a quitar vamos a quitar la geometría que no nos suavice los los poligrupos le damos aquí en keep crease y que nos detecte las aristas los edge listo entonces le damos aquí en Z remeser esperamos vamos a activar la simetría vamos a darle X vamos a hacer lo siguiente vamos a rotar esto listo activamos X simetría y ahora si Z remeser listo y como pueden ver aquí nos hace un cálculo de estos de estos edge o sea digamos de toda la topología nos hace un mejor cálculo vamos a darle control Z como pueden ver no es muy bueno o sea no para poderlo trabajar no es bueno entonces le damos un Z remeser y aquí nos cuadra como esa topología de una manera más organizada ¿si ven? y nos cuadra acá lo que son como los edge como todas estas esquinas bien pulidas digamos que quitamos y podemos ver que nos pule esos edge ¿si ven? de esta manera es como funcionan las booleanas si queremos ya pasar este OBJ o sea esta subtool acá lo que hacemos es simplemente darle insert y seleccionamos esta un mes y aquí ya la tenemos podemos borrar esto digamos que delete le damos ok borramos esta delete ok y ya tenemos esta subtool para poderla trabajar esto va a ser muy efectivo en el momento de trabajar en nuestro proyecto digamos cuando tengamos que hacer algún detalle de esta manera no sé no puede ser un cilindro puede ser una forma de cuadrado no sé dependiendo de lo que vayamos a hacer va a ser muy efectivo hacer esta técnica utilizando las booleanas ¿listo? entonces eso era todo lo que les quería enseñar el día de hoy espero haya sido entendible para ustedes espero no haya ido muy rápido si te gusto este video dale like compártelo con tus amigos suscríbete a mi canal si tienes alguna pregunta me la puedes hacer en la caja de comentarios que yo me encargaré en responderla y no siendo más los dejo y que tengan una felicidad hasta la próxima chicos chao chao